El 1 de julio será una fecha definitiva para la estabilización de Irak. Este podría ser catalogado como el primer resultado concreto de la reunión que sostuvo el secretario de Estado John Kerry con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki. De hecho, el primer ministro al-Maliki, de manera firme y reiterada, afirmó su compromiso de que el 1 de julio es el día en el que se reunirán los representantes, deberán escoger a su vocero, a su presidente y a su primer ministro, y él se comprometió a promover ese proceso de la manera más expedita posible. El secretario de Estado aseguró que este no es un condicionamiento, sino un asunto clave para superar la crisis y la amenaza que representa el ejército islamista de Irak y el Levante, no solo para Irak, sino para la región y para el mundo. Irak enfrenta una amenaza existencial y sus líderes deben enfrentar esa amenaza con la increíble urgencia que ella demanda. El futuro de Irak depende de decisiones que tienen que ser tomadas en los próximos días y semanas, y dependen, en primer lugar, de la capacidad de sus líderes para reunirse y mantenerse unidos contra el Levante. No fue solo al-Maliki quien prometió al secretario de Estado John Kerry compromiso para lograr unidad política en el país. Yo motivé a los líderes hoy para comenzar este proceso y seguir adelante por un camino que está delineado en la constitución iraquí. Nada de lo que Estados Unidos le ha pedido hacer o ofrecido está por fuera del proceso constitucional o por fuera del respeto absoluto a las decisiones de los líderes iraquíes. El secretario de Estado enfatizó por qué esta amenaza también recae directamente sobre Estados Unidos. Compartimos intereses en contraterrorismo, en el mantenimiento de la estabilidad del mercado energético mundial y en la disminución de la polarización sectaria que invade esta región. De esta forma, John Kerry respondió a los cuestionamientos de los periodistas que calificaron como lento el despliegue de la respuesta estadounidense. El apoyo será intenso y sostenido, y si los líderes iraquíes dan los pasos necesarios para unir al país, la estrategia será efectiva. Lo que, según el jefe de la diplomacia estadounidense, explica que la decisión de autorizar ataques aéreos no haya llegado aún, porque se deben analizar y sopesar muy bien las condiciones en las que se llevarían a cabo.